En la continuación del megaoperativo 100x35, el negociado de la policía en unión a la División de Crimen Organizados del Departamento de Justicia, diligenciaron hoy 11 órdenes de allanamiento en San Juan, Guaynabo y Bayamón. Los arrestados están vinculados a múltiples asesinatos por acecho y peligrosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este equipo de trabajo y todos mis policías que trabajan en la rama investigativa posiblemente no se visualizan, ¿verdad? Como que la policía está trabajando. Están trabajando, estamos en investigaciones. Que la Puerto Rico sepa que la rama investigativa está comprometida a seguir haciendo nuestro trabajo de investigación con evidencia, recopilar evidencia que logre la convicción de estas personas. Desde el lunes hasta el día de hoy se han diligenciado 36 arrestos. De estos, seis son gatilleros vinculados con crímenes por encargo en diferentes municipios y en diferentes lugares públicos. Entre los detenidos está Omar Alexis Nieves Vázquez, de 28 años, quien es hermano del convicto narcotraficante Ángel Ayala Vázquez, conocido como Ángelo Millones. Luis Nieves Vázquez poseía expediente criminal por cargo de posesión de armas de fuego sin licencia, fabricación, distribución, posesión y uso de municiones, importación de municiones, comercio ilegal de vehículos y piezas y posesión de un vehículo hurtado. Otro de los arrestados es Charlie José Díaz Rivera, alias Charlito, de 38 años. Díaz Rivera dirigía una organización criminal entre el área de Guaynau y Caimito, en San Juan. Tenía a su cargo un grupo de entre 10 a 15 gatilleros y tomaban el control de puntos tiroteando. Tenía varios puntos en Caimito que había retomado luego de salir preso. Se desarticuló la organización criminal al arrestarse al cabecillo del grupo y a los gatilleros allegados. Para nosotros, los policías son parte de nuestro equipo, contamos con ellos y queremos que ellos sepan que cuentan con nosotros. Va a continuar esta investigación, va a continuar, ¿verdad? Estamos haciendo el trabajo, la policía de Puerto Rico, ya ven el resultado en esa mesa de este trabajo de tres días solamente, así que vamos a seguir trabajando para darle tranquilidad a Puerto Rico.